Este año 2020, en que la pandemia afectó nuestras vidas y nuestro planeta, nuestro obispo nos invita a reflexionar sobre la encíclica del Papa acerca del cuidado de la naturaleza. Alabado seas, Señor. En un punto de ella expresa el Papa. El bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal. Con derechos básicos e inalienables, ordenados a su desarrollo integral. También reclama el bienestar social y el desarrollo de los diversos grupos intermedios, aplicando el principio de la subsidiariedad. Entre ellos, destaca especialmente la familia como la célula básica de la sociedad. Finalmente, el bien común requiere la paz social. Es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva, cuya violación siempre genera violencia. Toda la sociedad, y en ella, de manera especial el Estado, tiene la obligación de defender y promover el bien común. ¡Vamos! 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 y estamos unidos en el amor fraterno, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, la canción de Isaías, nos muestra el anuncio perfecto de Jesucristo, plenitud de esperanza y presencia de la justicia de Dios. Primera lectura Lectura del libro de los ángeles El pueblo que caminaba en las nieblas vio la luz grande, habitaban tierras de sombras y la luz de estrellas. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia, como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del apresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como un día de mañana. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se va a dar, lleva a un brazo del Principado. Y es en su nombre, maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, Príncipe de la Paz. Para dilatar el Principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho. Desde ahora y por siempre, el cero del Señor de los ejércitos realizará. Palabra de Dios. Al salmo respondemos, el Señor anuncia la paz al pueblo. El Señor anuncia la paz al pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus ánimos. La salvación estalla cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestras tierras. El Señor anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia vira desde el cielo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Evangelio de San Marcos nos dice que para ser verdaderos hermanos y hermanos de Jesús es necesario hacer la voluntad de Dios. Y tenemos el mejor ejemplo. María la siempre fiel. Aleluya, 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 Aleluya. Si se mantienen en tus palabras van a ser de verdad discípulos míos y conocerán la verdad, dice el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Le contestó. Le contestó, y quienes son mi madre y mis hermanos. Y paseando la mirada con él, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Palabra del Señor Gloria a Dios, Señor Jesús Seguimos avanzando en esta novena de nuestra madre, la Virgen de Carmen, en este quinto día y nuestro compromiso con la paz es la motivación que hoy nos pone la novena y celebramos la Virgen María Reina de la Paz y también con toda la Iglesia, en la liturgia, celebramos a San Benito Abad que con su lema, hora et la hora, realmente es un padre que salvó a Europa y patrono de Europa con la oración y con el trabajo y realmente es un seguidor de Jesucristo que en el monasterio como monje pudo salvar y resbardar las verdades de la fe en esta relación muy profunda con Dios y con el prójimo, con sus hermanos Qué hermoso que hoy celebremos a la Virgen, a nuestra madre, la Virgen de Carmen en este título también de Reina de la Paz a causa de esa íntima y estrecha relación con el Hijo que es Príncipe de la Paz la Santísima Virgen ha sido venerada cada día con este título como Reina de la Paz y es la que nos añoda en la reconciliación o la paz entre Dios y los hombres realizados por Jesucristo es la paz el mensaje más importante que María quiere dar en este tiempo de gracia que es nuestro novio, porque muchas veces nos sentimos asustados por el otro y se nos roba la paz cada día por eso en la Iglesia un sacramental poderoso es la bendición de San Benito justamente para que el mal hijo no vaya y entre y te saque la paz y la paz es muy vulnerable, muy fuerte, pero sabemos que es fácil de que nosotros la perdamos y el lugar donde primero se pierde es el corazón porque empieza a susurrar inquina, maledicencia, murmuración, falta de amor, bronca, resentimiento, seno ¿qué puede salir de todo eso? no puede salir paz, no podemos vivir en paz ¿cómo va a vivir una familia en esa relación? ¿cómo vamos a tener una comunidad educativa entre los docentes, los profesores, los alumnos, los directivos, los padres, los chicos en paz si está metido y inoculado este veneno? ¿y quién lo va a sacar? y lo saca Jesucristo, Príncipe de la Paz si nosotros dejamos entrar a Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra escuela que hoy estamos rezando por la escuela, el nivel secundario, el colegio lourde de nuestro pueblo y queremos que llegue también a los chicos, a los alumnos, a las alumnas que están deseando, como decimos, volver a la escuela y por esta circunstancia tenemos que seguir, bueno, ahora contentos porque están en vacaciones porque ya no tienen que estar haciendo sus estudios de manera virtual y también descansando los padres y no les cuento los docentes por eso es un tiempo también de recuperar la paz pero la paz la damos no porque no se trabaja, no porque, sino porque se está en armonía con Dios se quiere uno reconciliar con uno mismo y dejar de pelear y dejar de andar buscando broncas y de encontrar ese trabajo lo hace la Virgen y es maravilloso porque en la novena recibimos esta paz que todos necesitamos no la paz como la entienden algunos, no la paz que existe cuando no hay guerra se trata de la paz que nace, como decimos, del corazón si el hombre tiene paz en su corazón, también en el mundo habla paz estamos ciertamente atrapados por la inquietud, la angustia, las preocupaciones y muchas veces hemos olvidado cómo alcanzar este don que es precisamente el primer fruto de la presencia de Jesús en medio nuestro cuando Jesús está con los discípulos, con los apóstoles lo primero que le da es la paz por eso en medio de esta confusión, en medio también de esta pandemia aparece María, estrella de la mañana, salud de los enfermos Virgen del Remedio, quien con toda su tardura paternal nos recuerda el camino para obtener la paz del corazón la Virgen nos da la receta, nos pone el método conversión, oración y ayuno es lo que en las últimas apariciones la Virgen nos ha dejado y convertirse es justamente cambiar de mentalidad reconocer que necesitamos de Dios, de su amor, de su misericordia, de su perdón con estas almas que nos da la Virgen sabemos que vamos a comprender el llamado urgente que nos hace el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si cuando dice ¿qué tiempo, qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? a los niños, a los jóvenes que están creciendo eso se pregunta el Papa en esta encíclica que nuestro obispo quiere que la trabajemos y en algunos casos para pensar ¿qué tipo de mundo le queremos dejar a los chicos? esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario cuando nos interrogamos por el mundo ¿qué queremos dejar? dice el Papa Francisco entendemos sobre todo su orientación general su sentido sus valores si no está naciendo esta pregunta de fondo no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes pero si esta pregunta se plantea con valentía nos lleva inexorablemente a otros cuestionamientos muy directos y fíjense la pregunta que nos pone el Papa ¿para qué pasamos por este mundo? ¿para qué vivimos en esta vida? ¿para qué trabajamos y luchamos? ¿para qué nos necesita esta tierra? y a los chicos podríamos decir ¿para qué estudiamos? ¿para qué? ¿qué sentido tiene ir a la escuela? preguntas profundas que van a la existencia misma a darle sentido por eso ya no van a decir que debemos preocuparnos por la futura generación dice el Papa Francisco se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad para la humanidad que nos sucederá es un drama para nosotros mismos porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra y por esto que nos dice el Santo Padre tenemos que ser cada uno de nosotros en su ambiente en su lugar abajo en la escuela y los chicos tienen esta mentalidad gracias a Dios son cuidadosos del ambiente y mucho más que nosotros porque ellos lo perciben lo sienten y entonces ser constructores de la paz que nace del corazón sobre todo cuando se vive como María vivió la palabra de Dios dijo Jesús que su madre Santísima era dichosa por haberlo llevado en su seno pero más aún por haber oído y cumplido la palabra de Dios por eso hermanas y hermanos chicas y chicos que quizás nos están viendo nos van a ver escuchar la palabra de Dios y orar con el corazón como lo hacía la Virgen como lo han hecho los santos como lo ha hecho San Benito es un don del Espíritu Santo y debemos pedírselo la oración con el corazón cambia a la persona a través de esa acción fuerte poderosa del Espíritu Santo es una oración que no es mecánica sino que brota del sentimiento del corazón profundo la oración del corazón da descanso al alma sana al enfermo y da la gracia de aceptar cualquier sufrimiento como fuente de redención y sobre todo la Virgen y Reina Madre de la Paz nos alcance en esta novena y en este día en especial la paz en nuestra familia es tan importante pedir esa gracia a la Virgen en nuestra comunidad parroquial pedir la paz para nuestro pueblo y también para nuestra Argentina pedir la paz que brota del corazón de anemos nuevos del deseo de trabajar un niño de no olvidarnos de la solidaridad y del encuentro con aquel que más nos necesita por eso queriendo que podamos renovar nuestro amor a Jesucristo por medio de la Virgen y que ella nos llene de gozo y alegría en este tiempo que podamos disfrutar y que los chicos los docentes y la familia en este tiempo de vacaciones puedan sentir también la alegría de que Dios no nos abandona que está con nosotros que está en cada uno de nosotros y está escuchando nuestras necesidades de Jesucristo y qué necesidad en la que todos la necesidad de vernos libres de esta pesta la necesidad del trabajo porque si no nos morimos del mal y apesta el mundo nos vamos a morir por el ámbito y eso está allá muy vigente está muy planteado entonces pedirle al Señor ese equilibrio de cuidar y por otro lado como decía San Benito orar en labor orar y trabajar y entonces cada uno con esa consigna fuerte salimos porque así se hizo la civilización cristiana orar y trabajar la vagancia es mala consejera recibir todo de arriba no va entonces qué lindo porque ponemos a prueba la providencia de Dios y Dios no activo cuando uno no hace nada uno tiene que trabajar qué lindo poderlo hacer y ahora en este tiempo por supuesto con todos los cuidados que esto sea necesaria con esta intención en el corazón con la que ustedes tienen los que han venido este día la novena y la que ustedes podrán cuando puedan ver esta misa en su casa nos vamos a poner de pie y hacer juntos nuestra oración comunitaria Dios Dios omnipotente que estás presente en todo el universo en la más pequeña de tus criaturas oremos alabado sea Señor tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe derrama a nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza oremos alabado sea Señor y lúdanos y lúdanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanos sin cambiar a nadie oremos alabado sea Señor Dios de los pobres ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos oremos alabado sea Señor sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción oremos alabado sea Señor toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra oremos alabado sea Señor enséñanos a descubrir el valor de cada cosa a contemplar admirados a reconocer que estamos profundamente unidos con todas nuestras criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita oremos alabado sea Señor gracias porque estás con nosotros todos los días alientanos por favor en nuestra lucha por la justicia el amor y la paz oremos alabado sea Señor te pedimos Virgen María que proteja San Papa Francisco a nuestros hijos y sacerdotes para que sigan siendo testigos de tu amor oremos alabado sea Señor te pedimos Virgen María por el pueblo argentino para que tu amor les dé fuerza y los proteja de todo mal oremos alabado sea Señor te pedimos Virgen María por todas las familias y colegios lourdes para que descubran el camino y la fuerza del amor oremos alabado sea Señor te pedimos Virgen María por todos los que sufren para que tu misericordia sea su consuelo oremos alabado sea Señor todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Amén Sobre tu altar el más preciado Señor Sobre tu altar mi pan y vino de amor Sobre tu altar mi vida entera mi vida entera confiaré confiaré no temeré confiaré me entregaré confiaré en ti Señor consagraré mi corazón a tu amor mi Dios mi vida mi vida poné hermanos para que este sacrificio es mío y también es de ustedes sea agradable a Dios Padre todo poderoso el Señor es para tus manos y el sacrificio para la paz a tu Dios y con Dios y para la paz que viene en los dos a tu país que ofrecemos señores de sacrificio y de triación al celebrar la memoria de la Santísima Virgen María Reina de la Paz y pedimos para tu familia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón los debemos levantar a su Señor de tu gracia al Señor nuestro Dios que es tu y necesaria verdad es mucho y necesaria nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar y proclamar con grandeza en esta memoria de la bienaventurada Virgen María ella es humilde esclava que al recibir el anuncio del Anticamiel concibió su seno virginal al Príncipe de la Paz Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro ella es la Madre Fiel que se mantuvo intrépida en pie junto a la cruz de donde el Hijo para salvar nos pacificó en su sangre y el Universo ella es la discípula de Cristo alumna de la Paz que orando con los apóstoles esperó la promesa del Padre el Espíritu de la paz de la unidad de la caridad y del gozo por eso con todos los ángeles que el Santo te ha proclamado proclamado sí, ser santo santo, santo santo es el Señor el Dios el Universo lleno se está del cielo y la tierra de tu gloria goza, goza goza, goza goza en el cielo goza en las alturas perdido es el que quiere que no come el cielo goza, goza en el cielo goza en las alturas bendito es el que quiere que no come el cielo santo eres verdad Señor fuente de toda santidad por eso le pedimos que santifique estos dones con la infusión de tu Espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada por un pan dándote gracia repartió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado a todos ustedes del mismo modo acaba la cena con Cali dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el Cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre así padre celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cari de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir de tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia entendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro aviso Ricardo todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevarás su reflexión por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todo lo que amor con tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu robo ten misericordia de todos vosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los Apóstoles San Benito Abad y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merejamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre mi potente en la unidad del Espíritu Santo con todo amor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fiel a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre Padre como también nosotros que nos atrevemos a los que nos ofenden no nos atrevemos la bendición divina de los malos Libranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudarnos con misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el rey mejor tuyo es el rey de la gloria por el siguiente bendición Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi Padre no no tengas en cuenta nuestros pecados siendo la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté con cada uno de ustedes como el Espíritu es el ser cordero de Dios es el ser cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo cordero de Dios de piedad este es el cordero de Dios este es el cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo cordero de Dios de piedad este es el cordero de Dios este es el cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo cordero de Dios a los mal tú que quitas el pecado del mundo cordero de Dios a los mal que quita el pecado del mundo dichoso de los invitados a este marquete celestial Señor nos bendiga de Dios que quita y se casas bendiga para que quita y se casas el cuerpo de Cristo nos proteja por la vida eterna Amén Jesús Jesús el Hijo de Dios e Hijo de María viene a nosotros para alimentar nuestra fe esperanza y caridad nos acercamos al altar a comunicarlo Señor Señor me has mirado a los ojos sonriendo así ¡Suscríbete al canal! En mi barra, con yo no mi espalda, tan solo es vivir y abarco. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno íntimamente a ti. No preguntes que jamás me apartas de ti. Amén. Padre Dios, con Jesús te damos gracias, porque a la cumbre nuestro pueblo querido te regalaste a María como madre protectora, bajo el título tan apropiado y hermoso de Nuestra Señora del Carmen. Como el Monte Carmelo en Argentina, la cumbre que en nuestro valle le brilla es bellísima morada para la madre de Dios. Los olivos, 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 los renal del mundo. Los profetas seguían así el deseo y cientos de venideros cristianos poblados de carne. Hoy que estamos aquí todos nosotros que tenemos la dicha de este paraíso de regalo y aquella pequeña camilla allí dedicada a María. Es aquí nuestra frecuencia para mañana. Por todo esto, Padre Dios, te damos gracias y te pedimos que como aquella lube milagrosa profeta de días se hizo su vida fecunda después de la resequía, así yo he dado gracias sobre nosotros y nos sostengas aquellos que por su medio te ignoramos. Que nuestra madre, mi patrón, la Virgen del Padre, nos cede cada vez más al encuentro de su Hijo Jesús, el único Salvador, y nos ayude como parroquia a ser la verdadera comunidad cristiana, presente en el servicio de nuestro pueblo de la Iglesia. Amén. 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 La convertís en misión Madrecita de Carmen Intercede por tu pueblo No dejes que la injusticia Aplace nuestros sueños Reaviva la esperanza Que algo nuevo está naciendo Madrecita de Carmen Intercede por tu pueblo No dejes que la injusticia Aplace nuestros sueños Reaviva la esperanza Que algo nuevo está naciendo Hermoso, un aplauso a la Virgen de Carmen Madrecita de Carmen Madrecita de Carmen ¡Viva la esperanza que encima lo cumple! ¡Viva!